Somos Zeta Logistics, servicios de transporte de carga local y foráneo. De manera eficaz e integral, disponemos para usted unidades en full y sencillo, con plataforma y chasis, unidades con caja seca, refrigerados y unidades de 3.5 toneladas para carga suelta. Somos una empresa comprometida, que ofrecemos calidad y puntualidad. Contáctenos, somos Zeta Logistics, Manzanillo, Colima.